Noticias internacionales, las autoridades estadounidenses arrestaron el martes en Haití a un ahijado del gobernante venezolano Nicolás Maduro y a un sobrino de la esposa del mandatario. Y ese mismo día fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos tras ser acusados de intentar vender 800 kilos de cocaína a quienes terminaron siendo agentes encubiertos de la DEA, informó ayer el diario The Wall Street Journal. Según el diario, los detenidos tendrán que presentarse ante un juez federal en Nueva York, hoy jueves. ¡Gracias!